No vieron, no sé en dónde ¿Quién será? Solo Dios sabe, yo no quiero averiguar Si no me hace nada el hombre, no me toca investigar En una troca sin marca, al viejo me vieron pasar Hasta hoy nadie sabe si él es de Jalisco Tal vez sinaloense o quizás michoagano Por ahí se comenta que nació en Durango De lo que no hay duda que sí es mexicano Te brinda su mano, te da si hace falta No quiere ver a nadie sufriendo pobreza Ayuda a su rancho y lo espera con ansia Pues es buena gente y gastar no le pesa El apodo desconozco, le dicen el yo no sé Que lo vieron ahí por Fresno y también por San José Yo paseaba por Las Vegas y también me lo encontré El que no debe no teme, el viejo en todo pagó De un Ferrari nuevecito, yo lo vi que se bajó Como lo hizo pa' pagarlo, pero a mí no me pidió Hasta hoy nadie sabe si él es de Jalisco Tal vez sinaloense o quizás michoagano Por ahí se comenta que nació en Durango De lo que no hay duda que sí es mexicano Te brinda su mano, te da si hace falta No quiere ver a nadie sufriendo pobreza Ayuda a su rancho y lo espera con ansia Pues es buena gente y gastar no le pesa Así es bien, ya está